Profesor, bienvenido una vez más a Contacto Diario. Muchas gracias. Buenos días, Víctor. Buenos días, Sergio. Y a todos los amigos televidentes de este programa de Contacto Diario, Contacto con el Mundo. Permítame dar una lamentable información antes de entrar en materia. Y es que después de la medianoche de hoy, falleció la señora Trina García de Núñez. Ella era la madre de Celeste Núñez García, que trabajó durante muchos años en nuestro bufé de abogado. Ella es abogada y a pesar de recibir fuera del país, pues vino ayer mismo para estar presente tanto en el relatorio como en el entierro de su madre. Tengo entendido que la van a velar, no sé por qué tiempo, con todas estas medidas que se están tomando en la funeraria municipal. Así que paz al resto de doña Trina y conformidad a su esposo, don Andrés, y a toda la familia. Así es. Nosotros también, profesor, disculpe, nos unimos al dolor que embarga esta familia porque Celeste, fuimos compañeros también de estudio en la universidad, así que nos unimos también al dolor que le embarga tanto a ella como a todos sus familiares. Y antes de entrar en materia, también doctor, yo quiero unirme y resaltar lo que fue un acto muy interesante que se llevó a cabo en el día de ayer aquí frente al Centro Médico Siglo XXI. Y fue el último adiós a nuestro querido amigo el doctor Luciano Javier, que en el día de antes de ayer falleció producto de un infarto fulminante. Así que muy conmovedor este acto que llevaban a cabo todos sus compañeros del Centro Médico, del cual fue fundador, además de otros médicos amigos que estuvieron. La clase médica prácticamente estuvo presente dándole el último adiós al doctor Luciano Javier. Un acto sumamente conmovedor donde todos sus compañeros médicos, casi en su totalidad, pues se fueron en llanto al despedir al doctor Luciano Javier, un gran ser humano, gran médico, que exhibió siempre un comportamiento que serio, pues, hace un comentario ya tras la cámara al principio muy interesante. Así que, reiterar, en el día de ayer se le dio el último adiós al doctor Luciano Javier, miembro fundador del Centro Médico Siglo XXI aquí en San Francisco de Macorís. Bien, de inmediato, doctor, pues nosotros... Permíteme, Víctor, también unirme a esas manifestaciones de duelo y de condolencia. No tenía conocimiento, pero él era mi médico personal, como rotopeda, cuando yo vivía aquí, y yo sé que ya él estaba, creo que retirado, ¿verdad? Sí, sí. No estaba asistiendo al consultorio. De todas maneras, nuestra condolencia para todos los familiares, nos lamentamos profundamente. El año 2020 parece que no ha terminado de irse. Sí, sí. El 2021 causó mucha tristeza, yéndose muchos amigos, personas conocidas, vinculadas, relacionadas, pero son pruebas que tenemos que seguir nosotros pasando. Dime, Víctor. Bien, doctor, vamos a seguir tocando el tema que el viernes pasado, ¿verdad?, se estuvo tocando aquí en contacto diario con respecto a lo que ha sido, lo que es, y lo que se está llevando a cabo en muchos países del mundo, y es que ya se está poniendo en práctica lo que es la vacunación contra el COVID-19 y los diversos protocolos que se están utilizando, sobre todo ya en Estados Unidos, que inició la vacunación, y de hecho, hay que decir que precisamente en el día de hoy fue habilitado lo que le ha llamado este mega espacio, ¿verdad? que es el Yankee Stadium que ha sido destinado por los propietarios para que sea utilizado como un centro de vacunación masiva en el condado. El Yankee Stadium viejo, el Yankee Stadium viejo. Correcto, de manera que vamos a seguir tocando, sobre todo la vacunación, que este procedimiento se está llevando a cabo en muchos países del mundo, porque no en todos se está llevando a cabo este proceso. Pues así, doctor, que vamos a seguir esa misma línea, aprovechar la presencia de Sergio, que como médico también tiene mucho que aportar, como siempre, a este tema de la vacunación, el proceso de vacunación que se está llevando en este momento, en gran parte del mundo, en este momento. Sí, cómo no, Víctor. Quiero enlazar algo que me preguntó Ramón el viernes pasado, y era sobre qué medidas tomar para poder lograr la vacunación. Y, obviamente, yo le dije que como era un problema nacional e internacional, porque no es una epidemia, es una pandemia, lo que significa que está afectando a la mayoría de los países del mundo, y yo le decía que obligatoriamente había que buscar la manera de aunar esfuerzo en una misma dirección para ver si se lograba de que la vacuna llegara a todos los países por igual. Incluso, el primer político dominicano que hizo una propuesta en este sentido fue el doctor Leonel Fernández, con su visión de estadista, por su experiencia de tres gobiernos que presidió, y hizo la propuesta que incluso había que buscar la manera de conectarse con organismos multilaterales, mencionó varios de ellos, y que hasta en la CELAC, que es un organismo o una instancia política en donde la integran todos los países de América Latina, menos Estados Unidos y Canadá, había que buscar ese consenso, esa unidad, porque de lo contrario íbamos a ser avasallados. Y lo que está ocurriendo ahora mismo es como una garata con puño, es decir, los países desarrollados, los países económicamente superiores a los nuestros, pues obviamente están acaparando la vacuna. Ahora, según tengo entendido, el gobierno norteamericano prohibió la exportación de la vacuna hasta tanto se pudiera satisfacer la demanda en Estados Unidos. Y ustedes dirán, bueno, cada país, cada quien se arrastra con su propia suña. Sí, el problema es que los grandes laboratorios están ubicados precisamente en los países desarrollados, como ya hace Estados Unidos, algunos de Europa. Y nosotros no queremos que nos envíen 20 millones de vacunas. Lo que queremos que nos envíen adelante, como se comprometió la farmacéutica con el gobierno dominicano, es enviarnos la dosis suficiente para aplicársela a todo ese ejército de médicos, paramédicos, enfermeras, todos los que están en el campo de batalla luchando contra el COVID, porque son los que están más vulnerables. Y en la medida que un médico de esos se contagia, pues también va a contagiar a los demás pacientes. Y han muerto mucho y Sergio pudiera darme ese dato más preciso. Hemos perdido muchos compañeros, muchos amigos, dedicados o no a la pandemia, pero siempre con el aporte que hace cada uno de los médicos. Lo que más, algo que acaba de decir Lister, que me preocupa, y eso lo dijo bien en esta semana, salió diciendo el doctor Leonel Fernández, y es que ahora mismo no nos ha enseñado, no nos ha enseñado la logística de que se va a implementar para recibir, para guardar, y para colocar las vacunas a cada uno de los individuos que le toque. Porque, miren lo que pasa, hay mucho escepticismo en el caso de la vacuna del por, la gran información malintencionada y la gran información horrible, desinformación que hay en las redes sociales y algunos periódicos, y me duele mucho que hasta médicos han tomado esa pancarta. Entonces, si tú no le informas, va a haber más escepticismo, va a haber más personas que van a tener sus dudas para colocarse la vacuna. O sea, me siento que el Ministerio de Salud, aunque tiene un trabajo ahora con el hecho de que el pico de contagio ha sido aumentado, pero él tiene que tener la capacidad de llevar las dos cosas, porque la solución es la vacuna. Lo que estamos haciendo ahora, como diría Ariel Núñez, estamos dando patas de ahogados o una pata voladora. La verdadera final de esto está en la vacuna. Sí, pero terminando de rondear la idea anterior, el presidente de la República lo que hizo fue una solicitud al gobierno de Estados Unidos, al actual presidente, para que los excedentes de vacunas que tuvieran, pues le fueran donados o enviados a los países de Centroamérica. Bueno, tiene el mérito de que no estamos pensando solamente en la República Dominicana, sino también en los demás países que integramos el SICA, el Sistema de Integración Centroamericana. Incluso hay otros gobiernos que se están sumando a eso. El problema está que si ya se hizo un acuerdo con estas farmacéuticas y el dinero está disponible, después tendremos problemas, porque sabrás dónde lo van a sacar. El asunto es, como dijo el doctor Leónel Fernández, no hay un plan, no hay ninguna explicación a la ciudadanía. Ok, en marzo se va a comenzar a vacunar toda la ciudadanía, pero cada vez el mismo Omar Fernández, el diputado, por Santo Domingo, digo que apoyaba completamente a todas las medidas que están tomando las autoridades sanitarias, comenzando por el ministro de Salud, pero que sus electores le están pidiendo, bueno, información sobre cómo se va a proceder. Entonces, precisamente, doctor, esa es la incertidumbre, esa es la preocupación que hay ahora mismo en la ciudadanía. Por ejemplo, eso que externó el expresidente Fernández y también su hijo, el diputado Omar Fernández, no dudamos de que existe un protocolo de que se vaya a implementar al momento de recibir la vacuna. Ahora bien, ¿cuál es el protocolo? Ya es tiempo de que la ciudadanía, de que las autoridades vengan a conocer en qué consiste este protocolo, porque se ha creado una incertidumbre, una inquietud en la población y más alimentada ahora por la misma opinión del expresidente y del diputado Omar Fernández, de que se vea a conocer el protocolo, porque no dudamos que exista. El mismo doctor Lama dijo que sí, estamos preparados, tenemos un protocolo. ¿Pero cuál es el protocolo? Debe darse a conocer para que la ciudadanía esté preparada al momento de que lleguen las vacunas. Mira, Sergio sabe muy bien como médico que cualquier campaña de vacunación debe contar previamente con una concienciación, una educación ciudadana. Primero, para que no tengan ningún tipo de temor. Con un protocolo dentro del mismo protocolo. Exactamente. Y segundo, para que sepan que es lo único que hasta el momento han podido los científicos descubrir para paliar en parte, que eso no significa que se vacunó, ya usted va a estar inmune de por vida. Al contrario, eso lo mencionamos en el programa anterior, que es posible que todos los años tengamos que estar reforzando esa vacuna. O sea, vamos a depender de ella. Entonces, ¿a qué se va a hacer de acuerdo al número de las cédulas? Entonces uno piensa, entonces será en los centros de votación, en la mesa 22 donde yo voto. Pero la gente tiene temor de que precisamente la pandemia se agudizó más con las elecciones. Entonces lo vamos a vacunar para enfermar. Exacto. Todo eso es lo que hay que aclarar. Hay países pobres, igual que nosotros, peores que nosotros, pero que tienen un sistema de salud más avanzado, como es el caso de Cuba, que ya tienen tres vacunas, dos de ellas que se llaman Soberana 1 y Soberana 2, que ya está en la tercera fase de experimentación, y es posible que la saquen antes de tiempo con la finalidad, bueno, podemos suponer que no haga el efecto deseado, pero no produce, no tiene ningún tipo de contraindicación. Entonces es importante que cada país, aquí también se están haciendo investigaciones, pero las grandes farmacéuticas no van a permitir que eso sea. No, no, sí, sí. No van a permitir. Porque también... Ahí viene el asunto geopolítico. Exacto. Si nosotros hubiésemos pedido ayuda a China, ya estuvieramos inundados aquí con vacunas, como lo están llevando a Argentina. Óyeme, pero como los Estados Unidos nos halaron la oreja en el gobierno anterior, acuérdense que alguna vez dijo el presidente, nosotros mantendremos buenas relaciones con China Popular, pero no en nada que tenga que ver con la seguridad nacional y con apuntos estratégicos, por eso debiéramos aplicárselo también al gigante del norte, porque precisamente eso es lo que ellos quieren tener. Doctor, pero hay otros países también que están en ese proceso desarrollando vacunas que tampoco se mencionan, por eso mismo porque el grande lo opaca y no va a permitir que eso se dé a conocer. Es el caso, por ejemplo, de la vacuna cubana. Víctor, si un país como Estados Unidos que quiere el presidente lograr la meta que se propuso de 100 vacunas diarias, como usted acaba de informar, el Yankee Stadium lo están habilitando, es porque ellos se han dado cuenta que a pesar de todo ese protocolo es insuficiente para lograr esa meta y se está masificando y la gente está respondiendo. Entonces aquí habrá que buscar lo obligado. Hay países en donde se ha, por decreto, se ha obligado al ciudadano que vaya a vacunarse. ¿Por qué razón? Bueno, doctor Sergio, usted, escúcheme, estoy haciendo algo que no debiera, poniéndome la mano en la cara, pero yo no he salido de la casa. El asunto es que hay países en donde se está obligando a las personas que se vacunen. Porque si se queda un segmento sin vacunar, el riesgo va a permanecer entonces aquí en nuestro medio. ¿Qué dice Sergio sobre eso? No, mira, lo que pasa, eso también lo criticamos la vez que salió en los periódicos donde no se iban a vacunar los residentes o nacionalidades ilegales que vivían o ilegales en sentido común, en sentido general. Pero vimos, le criticamos mucho de que no hacemos nada con vacunarnos nosotros y dejar una población de un millón y pico de gente en las calles sin vacunar con el virus. O sea, vamos a tener el virus, vamos a tener el virus, presencia del virus con mayor frecuencia, aunque se tiene como futuro, de que este virus se va a quedar como un catarro común que va a tener sus meses de exacerbación, principalmente los meses de frío, de invierno. Pero vamos a tener un control porque ya vamos a tener anticuerpos para protegerlo un poco más de ese virus. Es igual que era como un catarro común. Eso es lo que se plantea, si el virus no muta, o sea, aparecen otras nuevas cepas más letales, pero yo creo que no, la vacunación, así como es el término pandemia, debe ser así mismo, pan vacunación, o sea, vacunar a todo el mundo para el cese de la pandemia, porque es todo el mundo que está infectado, y cada persona es un foco de contaminación, contamina a siete, de siete a quince personas por cada contagio, por cada persona afectada, o sea que, obligatoriamente, la vacunación, aunque los países desarrollados estén ahora, como quienes dicen, yo primero, y de los demás, ellos van a tener que expandirse, porque la gran mayoría de los países desarrollados, países ricos, dependen mucho de la salud económica, de la salud de los pueblos que ellos dominan, tú entiendes, tú estás pensando en Israel lejísimo, tú estás pensando en Estambul, porque Estados Unidos tiene petróleo, tiene muchísimas cosas que proteger por ahí, entonces, si la gente te enferma, la gente no está trabajando, la economía, tú vas a tener que mantener ese pueblo que está contento. Y otra cosa, Sergio, que ellos también tienen mucho turismo, que los amigos y los amigos han prohibido los pueblos hacia Estados Unidos, de muchísimos países. Pero hay una pregunta que te quiero hacer, Sergio, y es, aunque se dice que el contagio es a través de las vías respiratorias, de las manos, etcétera, pero ¿y el mercado de las pulgas, las pacas y todos esos haitianos vendiendo, que el dominicano va y compra toda esa ropa usada, no puede ser un foco de contagio? Sí, no, tú sabes que yo siempre he dicho que los virus y las bacterias no viajan con papel ni pasaporte, pero viajan en la ropa, viajan en los zapatos, viajan en las narices, viajan en las manos, viajan en el cabello, o sea, pero lo que se ha demostrado, gracias a Dios, gracias a Dios, que este virus permanece muy poco vivo en áreas, en superficie, eso es lo mejor, porque recuerda que es un ente vivo, necesita obligatoriamente, el virus necesita obligatoriamente un huésped, algo para alojarse y reproducirse y solamente lo puede hacer en animales o nosotros que somos animales superiores, que somos seres humanos, esa es una ventaja que tenemos, que no es como una bacteria, una bacteria, o la viruela, la balicera, muchísimas cosas que pueden permanecer mucho más tiempo en superficies inertes, pero no quiere decir que eso no, que él no permanezca en superficie de 24, 48 horas, porque eso es por eso que nos mandan a lavarnos las manos, cambiarnos la ropa, lavarnos el pelo, cuando salimos de la casa, bañarnos, porque él no dura mucho superficie, pero puede ser, puede ser que en ese momento que esté vivo, tú te lleves la mano a la boca, la mano a los ojos, donde haya otra área de acceso del virus, o sea que, como quiera, debemos tener mucho cuidado con las ropas, mucho cuidado, muy bien, hay otra complicación, Víctor, y es el hecho de que el dominicano es muy dado a automedicarse, y se automedica no solamente con la medicina convencional, sino también con la medicina casera, la naturista, etcétera, y le dicen el té de hoja de tal sirve para eso, se hace el té hasta de hoja de cuaderno, doctor, yo quiero, acuérdate, espérate, déjame terminar, Víctor, excusa, acuérdate cuando la moringa, así no, no, porque Fidel dijo que tomaba moringa, óyeme, hasta los anticomunistas la estaban tomando, y en la capital en los semáforos había personas vendiéndolo a la mata entera, oye, pero miren lo que le quiero decir, mientras más tiempo pase para traer la vacuna y aplicarse en el país, la gente va a seguir recurriendo a todo tipo de informaciones, desinformaciones que reciban, pero hay una información que ya varios médicos le están aplicando, y es sobre el medicamento la ivermectina, óyeme, aquí, ya el Ministerio de Salud Pública dijo que eso no está aprobado, que no está recomendado por un tratamiento contra el COVID, sin embargo, ya de la Unión Europea, Eslovaquia, ya la autoridad de sanitario de allá lo ha aprobado, como preventivo, como preventivo, y es posible que en Estados Unidos hagan lo mismo, entonces, si en Estados Unidos lo hace automáticamente, aquí lo van a aprobar, la ciudadanía la está consumiendo, pero si Estados Unidos lo aprueba, se van a ir encima de este medicamento que es de fácil adquisición y de precios muy módicos, entonces vamos a quedar desabastecidos, aunque se fabrican aquí en el país, ¿eh? Si es que hay más, mira, la ivermectina tiene problemas en los Estados Unidos porque están así, que no es un medicamento de uso en los Estados Unidos ni aprobado para ningún uso en los Estados Unidos, están así que cuando hay pacientes que salen con procesos infecciosos de ese tipo, van a mercados cercanos como México, que ahí hay más de tres o cuatro laboratorios que la expenden y la fabrican y van y la buscan, pero hasta ahora la controversia de muchos, para mí, yo creo que el asunto de la ivermectina es cuestión de precios, es un producto que se puede generalizar pero no tiene una gran margen de ganancia y yo creo que ahí el mercado de intereses se mete, pero hemos visto, la experiencia nos dice que el uso de ella, los pacientes nos van mucho mejor, mucho mejor, pero voy a decir algo, a nuestros amigos televidentes nos estamos recomendando ni para nada, bajo la prescripción, ahorita dicen el doctor Sergio, no, exacto, bajo la prescripción, o el doctor Lista y yo no soy médico, yo simplemente me estoy haciendo eco de la ciudadanía, nos están haciendo señas que el tiempo se nos ha terminado, de verdad que estos temas doctor o doctores, pero cómo va a ser el profesor Octavio Lista, en serio, nos están haciendo señas que el tiempo se nos ha agotado, pero yo quiero ya en estos últimos 30 segundos doctor Octavio Lista que dejemos un tema abierto para tratarlo el próximo viernes Dios mediante y es su opinión con respecto a las aspiraciones de Fernando Mateo ser alcalde por la ciudad de Nueva York, así que el próximo viernes es el tema que vamos a compartir aquí con el doctor Octavio Lista con respecto a este tema ya puramente político, doctor que muchas gracias por compartir con nosotros como cada viernes en este segmento en contacto con el mundo, así que hemos, gracias doctor por estar con nosotros. Gracias a ustedes y a los amigos televidentes. Así que hemos llegado al final de este contacto diario en el día de hoy como siempre, agradecido de la parte ejecutiva de este grupo Telenor que como siempre apoyando a este grupo